Como curativa en lo que se te ocurra, históricamente desde años se viene usando miel para distintas enfermedades, hasta para cosas como el cáncer. Por supuesto que no hay estudios, o por ahí no tienen conocimiento, muchos estudios que se hacen de que era importante que la miel, o no tiene la difusión quizás. Pero por, a ver, lo normal de cada uno que tomar una cucharita de miel, a veces cuando anda con un ingripado o algo así, o un té con miel, y sobre todo en la parte, uno consumiendo un poquito de miel por día, vos lo notás físicamente en el día. ¿Qué es el cansancio? En el cansancio, como una especie de, una vitamina natural, porque la miel es algo natural, no tiene ningún agregado, estamos hablando de miel pura, ¿no? No tiene ningún agregado, entonces es algo que hacen, pero muy, muy bien. Y así como el polen, o el propóleo mismo, que tampoco se lo, sobre todo el propóleo no tanto, pero por ahí existen los caramelos de propóleo. Quizá no es muy rico, no soy muy rico, porque no es muy rico el propóleo, pero es muy bueno. O el mismo polen, el polen, conseguir una cucharita de polen por día es algo que te hace muy bien. En los días que vos lo haces, pasando, qué sé yo, 20, 30 días ya te das cuenta que sos otro, que sos, o sea, sobre todo en la parte de energía que uno tiene, ¿no? Para organizarnos nos vamos a reunir todos los tercer lunes de cada mes, y en los próximos días, del 14 al 20, vamos a tener la Semana de la Miel. Entonces vamos a hacer una serie de actividades de promoción del producto, y de información, y de qué se trata el trabajo específico de nuestros apicultores. Así que en breve vamos a estar de nuevo en contacto con la ciudad de Crespo, y las aldeas, y la zona que nos escuchan, y poder contarles cómo poder incorporar a través de la repostería, como un edulcorante, como algún, digamos, como decía él, te quite el cansancio, el dolor de garganta, ir viendo lo importante que es el consumo de este alimento tan saludable.